A la vista del triángulo por el que se ha estado desplazando el precio durante las últimas semanas, el martes vimos como el precio era capaz de cerrar por encima del último máximo decreciente en los 10.418 puntos. Es decir, de alguna manera nuestro selectivo podría estar mandando un primer aviso a navegantes de que podría no tardar mucho en iniciar un nuevo tramo alcista de cierta amplitud. Ahora bien, todavía falta lo más importante, que el IBEX 35 termine confirmando por encima de los 10.513 puntos con los índices europeos haciendo lo propio por encima de los máximos del día 6 de noviembre.